Si le tuviese que explicar a alguien que es el CREVA, y no es mi madre que la pude traer para que lo viese en directo, ¿cómo se lo puedo explicar? Mira, pues este centro es de soporte a la investigación y a la formación biomédica. Por lo tanto, tiene estas dos líneas de trabajo. Es sobre todo un centro de experimentación con animales y más concretamente con porcinos, porque es la especie en la que esta provincia es la mayor productora, porque aprovechamos la simbiosis con el CEP, con el Centro de Estudios Porcinos, y porque el cerdo es un animal especialmente valioso para la investigación biomédica y para la formación de los médicos. Para nosotros es una ventaja muy grande poder disponer de los porcinos, porque la fisiopatología, la forma del cerebro, la anatomía, la respuesta que tiene, los tempos metabólicos, son mucho más parecidos al humano en cerdo que en ratón. Es una suerte poder tener un quirófano de esta envergadura. Es una gran suerte. A ver, de este nivel de modernidad y todo, creo que en España poquísimos. Y a nivel europeo son pocos y muy específicos. Dedicada exclusivamente a dar soporte a los centros de investigación, a los hospitales, yo creo que además de la de Cáceres, está. Tenemos cuatro quirófanos. El quirófano de formación, que tiene cinco mesas quirúrgicas, todas las mesas con su respirador, su bisturí, eléctrico, una torre de la paroscopia, en cada mesa. Y después tenemos tres quirófanos más individuales, que son para investigación, pero que en un momento, todo dato, también se pueden utilizar para formación. Son, iba a decir, simulando los de los hospitales, pero en realidad son mejores que los de los hospitales. Y luego tenemos una zona, que es la de las aulas teóricas, ¿no? Simulación, en donde se pueden hacer conferencias. Tenemos simuladores quirúrgicos, tenemos también laboratorios. Y bueno, como personas tenemos los veterinarios, que somos dos. Un técnico que se ocupa de todo el material. Una secretaria, para la parte logística administrativa. Y después contamos con el soporte, en fin, de un montón de cirujanos, de Arnau de Vilanova, y sobre todo de cirugía general, pero también de cirugía vascular, de cirugía torácica, que nos dan soporte, el soporte de técnico médico que necesitamos para desarrollar las actividades, ¿no? Y todos estos medios son los que ponemos a disposición de quien lo necesita, tanto de Lía Revelleida, como de cualquier otro centro público, privado, validado, ¿no? Suficientemente solvente, claro. Aparte de nosotros, grupo de neuro, creo que el grupo de nefrología también está muy interesado. Los modelos que tenemos de partida con la gente de Lía Revelleida son el de nefrología, que su modelo principal es insuficiencia renal crónica. Después tenemos la línea de cirugía, que tiene varias sublíneas, como la de la pared abdominal, la de pancreatitis, que empezará. Y una línea también de cirugía, que es de regeneración vascular con peritoneo. Y después está la de las enfermedades respiratorias, que quieren desarrollar un modelo de apnea del sueño, que esto también será bastante importante, ¿no? Cuando se consiga desarrollar, porque además esto sí que no hay ningún precedente. Hombre, por supuesto, vuestro modelo que es el más importante para nosotros. Ah, yo iba a decir, oye, ¿por qué no lo dicen? Es el de ictus. Bueno, a ver, yo soy investigador de Lía Revelleida, del grupo de neurociencias clínicas, y bueno, nuestra área de conocimiento, de expertise, pues es precisamente los ictus. Entonces, por eso, cada vez me vas a ver más, espero, poniendo a punto un modelo de ictus en cerdo, que nos ayude a extrapolar resultados que tenemos de ratón en cerdo, que será como aproximarlos un poco más a lo que sería la práctica clínica, que al fin y al cabo es la que a todos nos interesa. ¿Qué te gusta más a ti? ¿La parte experimental o la parte de los cursillos de formación? A mí, personalmente, lo que más me motiva es la investigación, pero la investigación cuesta dinero y cuesta recursos, por lo tanto, la formación nos permite llenar el desbalance económico. Bueno, esto es importante para que nuestros cirujanos, nuestros médicos, tengan una mejor habilidad quirúrgica, porque con los animales se pueden equivocar y pueden atreverse a hacer más cosas. Y, bueno, resulta fundamental. Y si lo pasan bien, pues porque no tienen presión, porque no tienen esa presión que les produce el quirófano. Bueno, y también una particularidad que tiene nuestro centro es que, al ser no pequeño, sino sostenible, pues cuando vienen a hacer cursos, la gente aquí no se pierde entre los corredores, sino que está todo el centro se pone a su disposición. Eso es algo que a mí también me gusta, es de los centros, es lo que digo, que en Lleda tenemos de todo sin llegar a colapsarse. Pues están, centros grandes, que les voy al citómetro, y es una sala con ocho citómetros, impresionante, pero el señor de citometría está por todo, pero menos para ti. En cambio, yo voy a Lleda, tengo un citómetro, igualmente solo uno, pero es que la señora del citómetro está a mi lado. Y me ayuda todo el día, la tengo a mi lado y voy, vamos, me da su WhatsApp y le escribo por WhatsApp si tengo un problema, con microscopía y todo esto. En otros centros más grandes no pasa ni de broma. Un poco refleja también el espíritu de Lleda, ¿no? Que Lleda dice, no sabes, si es una ciudad pequeña o un pueblo grande. Pero la cosa es que también nos conocemos todos. Pero no es como un pueblo, que sales y ya te ven todos, pero conoces a la gente, tienes la gente, la proximidad al barrio, y un poco este espíritu parece que es el que se respira ni a rebelle, ni en creva, ¿no? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!